¿Qué es la auditoría? Para ver si nos sigamos entendiendo lo que es auditoría, ¿vale? Entonces, yo creo que lo primero que ocurre es que normalmente cuando hablas con gente que no conoce la auditoría, hablas de auditoría, piensan en ese grupo de personas que van, que pasan las cuentas anuales, 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 y dicen, oye, este es el que veas moda, pues no cuadra, o si cuadra, o las cuentas son modas formadas, y luego dicen, más o menos, más o menos, quiebra un banco y tenemos problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que entendemos todos de la auditoría. Esa es una parte de la auditoría, es una obra de auditoría que no solamente hace la auditoría externa, una auditoría interna, aunque la auditoría interna también revisa cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, una auditoría muy financiera, muy directa de estados financieros. ¿Está bien? Aquí nos lo podemos mostrar, ¿vale? La auditoría es de muchas bases. Entonces, la auditoría, además de eso, se dedica a cuidar dentro de la auditoría todo funcionamiento, ¿vale? Por lo cual hay gente de auditoría que se dedica a revisar, yo qué sé, si toda la parte del gobierno funciona, es decir, todas las procesiones que se toma, se toma cuando se tiene que tomar, cuando se tiene que tomar, cuando se tiene que tomar, cuando se tiene que tomar. Y hay gente como nosotros, que nos dedicamos a preocuparnos por los sistemas, ¿vale? En cualquier organización, eso es fundamental que los sistemas funcionen correctamente, ¿vale? Si los sistemas no funcionan, podemos tener problemas con los clientes por disponibilidad, porque es como una transacción, o bueno, siendo un banco como somos, podemos tener problemas, o porque, a la misma manera, la persona comiente, una transferencia, un apunto, lo que sea, y ya sabemos que se puede ir a todo eso, ¿vale? Entonces, digamos que nosotros nos preocupamos de estos sistemas funcionen correctamente. Entonces, para ver eso, pues, básicamente vemos muchas cosas. Vemos desde que una aplicación haga lo que hay que hacer funcionalmente, hasta que nosotros que estamos grabando son los correctos, hasta que la parte de seguridad sea la adecuada, ¿vale? Que la infraestructura que hay funcione para que haya disponibilidad, en fin. En fin, vamos a ver todos los efectos de sistemas. Entonces, nosotros no desarrollamos, nosotros no somos los que montamos una plataforma, ¿vale? Nosotros cuidamos que estas plataformas con desarrollos hagan lo que tienen que hacer, que estén funcionando correctamente. Entonces, en ese sentido, sí que hacemos algo, podríamos llamar de desarrollo, a lo de bancos técnicos, ¿por qué? Porque para probar que eso funciona, muchas veces nosotros tenemos que desarrollar nuestras propias pruebas, ¿vale? Con lo cual, tenemos que hacer bien un desarrollo pequeño para ver que algo, cual a lo largo funciona, o bien que hacer, pues, pruebas de inclusismo, y pruebas de seguridad, que sean ellos, los que tenemos en el consejo, ¿vale? Y que conocen bien. Entonces, digamos que hacemos dos tipos de cosas. Pero eso ocurre que para hacerlas bien, no basta con que digamos, yo conozco cómo funciona el proceso de negocio, y se hace a 1.2% de los bicheros, porque con eso lo llenamos en ningún sitio. Para que podamos hacer eso bien, necesitamos tener conocimiento de verdad, de cómo se hacen las cosas, ¿vale? Entonces, necesitamos saber desde cómo se programa el Google, ¿vale? Y cómo se hace un desarrollo Google, porque además, como comprendéis, hay mucho Google, a saber cómo se hacen todas estas cosas nuevas, y deducir el conocimiento de cómo funcionan para saber cómo atacarlas, cómo entenderlas, por dónde están los problemas, qué cosas son las importantes y cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, para todo eso, necesitamos gente que tenga conocimiento y experiencia, para que pueda acercarse, entender bien lo que se ha montado, cómo se ha montado, cómo está funcionando, y a partir de ahí poderlo cuestionar, ¿vale? Poderlo cuestionar con esa idea de decir, oye, ¿esto funciona bien? Desde todos los aspectos, varios profesionales. Entonces, funciona a disponibilidad, a seguridad, a través del tubo a los puntos de vista. Entonces, eso, obviamente, no es como una auditoría del sistema, ¿vale? Que es un poco la parte que... ...de la auditoría, sí que es cierto que nos preocupamos, de tener siempre el que, como y cuando. O sea, no siempre nuestro objetivo es encontrar el que, como y cuando, ¿vale? Eso lo buscamos cuando realmente hay un problema, ¿vale? Lo que decían, después, que son las autoridades comunes. Entonces, si hay algún problema, de que hemos tenido resultados, desde que hemos tenido problemas, de que hemos tenido problemas, de que, ¿vale? Pues ahí sí que te vas a buscar, oye, eso tenemos que investigarlo, tenemos que encontrar esas cosas. Para poder encontrar eso, claramente, necesitas haber tenido información guardada, ¿vale? Con lo cual, sí que es uno de los aspectos, y siempre nos preocupamos con ellos. Aquí lo podemos buscar cuando hay un problema de incidencia con el cliente, y hay que buscar la información, por lo cual, desde cualquier administración pública, o lugar, etcétera, etcétera, nos queden información por 20 o 20 años. Sí que es verdad que este tipo de información la buscamos en algunos de sus particulares de auditoría, no siempre. Otra cosa es que cada tiempo nos acercamos a revisar lo que sea, uno de nuestros temas es que siempre buscar esos dos. Si existen, que además no se puede llamarlo, o sea, en teoría. ¿Vale? Pero si existen los clientes, son necesarios, en el banco, dado la institución que es, que existan ante cualquier elemento jurado. ¿Vale? Por el cual los buscamos. Otra cosa que he estado comentando, es que, claro, nuestro trabajo en contra de estas algunas filosofías, desde cada vez que venga, es que, digamos que, nosotros estamos trabajando también en evolucionar la auditoría, ¿vale? Nosotros hemos quedado en la auditoría de hace diez años, ¿vale? Empecé en el 2099, ¿vale? Hice un intervalo en el que salí, estuve nuevamente más de operaciones, y luego volví a auditoría, porque me encanta, ¿vale? Entonces, sobre diez años, salí en cinco, y luego el punto hace parte de ellos. Entonces, digamos que lo que yo hacía antes de irme a lo que hago ahora es muy distinto, porque el mundo evoluciona, que nosotros tenemos que evolucionar junto con ese mundo. Entonces, en ese sentido, que es otro grupo, que nos estamos acercando mucho ahora a todos los equipos que están empezando toda esta transformación digital. Todos estos cambios y todo este problema. Y, efectivamente, lo primero que nos hemos encontrado es, que yo no esté claro, por ejemplo, a mí que me estás hablando de documentación, que yo no soy tal y igual, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, adecuarnos a esos nuevos equipos. Entonces, nos reclanteamos todas las cosas que hemos exigido tradicionalmente, y pensamos que, realmente, al día de hoy, tienen sentido o no tienen sentido, y cuáles son las cosas necesarias y cuáles no son. Entonces, digamos, estamos llevando muchas cosas a esas identificaciones de compromiso. O sea, ya no llegamos a decir lo que nosotros mismos hemos dicho hace unos años, de, oye, es que no tienes que guardar esto, esto y esto, y tienes que tener documentado o todo esto así, y tienes que cumplir, pues tiene el banche mal, entre 250 y 100. 200 documentos que tenía que realizar antes de poder tener una aplicación, empezar a desarrollarla y como para pasar esa función sigue aumentando para la profesora Lucía. Digamos que, todo eso, lo estamos obviando. ¿Vale? Lo he expresado en todo eso, sí que buscamos cuál es ese mínimo razonable que sí que es necesario, para evitar problemas de los clientes. ¿Vale? esto lo hacemos mucho también hablando con los equipos y aprendiendo de lo que ellos están haciendo. Bueno, supuestamente, un gran proceso de reconstrucción e internacionalización del mundo. Entonces, sí que es cierto que yo creo que, antes de estar en este extremo, ahora, pues estáis todos en este otro, bueno, ya sabéis que lo habito suele estar más en el término medio, ¿no? Entonces, digamos que, no es solo una fase de imposición de las cosas, porque no vamos a conseguir nada por ahí, sino más bien de entendimiento con ellos y de razonabilidad, ¿no? Entonces, hay cosas que les empezamos a decir que muchas veces pueden decir no, 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 hasta que les pasa la primera A, el primer problema. Entonces, hay que darme cuenta que, oye, igual no era tan barbaridad lo que estaba en la historia. Entonces, digamos que ese proceso es que, bueno, los equipos internos sí que estamos ya llegando un poquito a ese punto de equilibrio, en el que, oye, no se trata de hacer que los equipos ya no sirven para nada, pero no se trata de invasión nada, porque, en general, eso determina problemas que recupen para todos, en el lugar que ese tipo de equipos que está trabajando. Vale, entonces, estamos como en esa labor de encontrar ese equilibrio entre el todo y la carga. Eso, o sea, para un poco más, lo que os acaba de contar con esta plataforma en la plataforma OnPremise, desarrollando la plataforma OnPremise de OVA, pues existe toda esta actitud, pero, fundamentalmente, porque los procesos son muy manuales, o sea, no está, la plataforma OnPremise está sin automatizada, tiene que llevar tantos procesos manuales. Un desarrollador tiene que rellenar muchos documentos y tiene que hacer un montón de servicios manuales para que su trabajo llegue a los clientes, ¿no? Las aplicaciones que ya están en la plataforma OnPremise son más, que son pipelines muy automatizados. Nosotros miramos también pipelines y lo que tratamos de buscar es en los datos que todo esto funciona. Antiguamente, veíamos que las cosas se han probado en este documento que rellenaba el desarrollador, ahora vemos que las cosas se han probado en las aplicaciones automatizadas, las pruebas. Y ese es el viaje que os comentará el chat de que nosotros estamos donde tenemos que dar, por eso necesitamos este tipo de perfiles con este conocimiento, esta gente que presentará en todo este conocimiento pues en nuestros equipos, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Un banco es una entidad muy rentada como todos sabéis, ¿no? Entonces, todo el cliente es un equipo obligatorio que la recuperación nos obliga a existir. Entonces, digamos que somos un equipo que es independiente de todo el resto del banco. ¿Cuál es una de nuestras primeras crisis? Tenemos que ser independientes a la gestión para que, al final de hacer juicios, sin estar centrados en la plataforma. Entonces, de tal forma que podamos asegurar que las cosas están funcionando de forma correcta y no son preocupados porque nuestro jefe no vaya diciendo que vas a poner dentro del bicho o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que los equipos de ingeniería son equipos como los de cualquier empresa tecnológica, ¿vale? Que tienen todos esos equipos. Si incluido su tipo de tubas, sería que tener esas equipos. Pero, adicional a eso, pues en un marco, existe un tipo de auditoria interna que tiene la obligación de ir como certificando o validando que las cosas funcionan adecuadamente. ¿Vale? O sea, un montón de silencias de los reguladores que no quiero decir que no lo dijimos por lo que lo hablamos así, que, vale, es una necesidad de ingeniería, que nosotros tenemos que garantizar un mismo mismo control. El control al final es que las cosas funcionan y que tienes focos de atención donde dices, oye, si algo no hay falla, aquí me vas a dar y se me va a avisar que estoy fallando. ¿Para qué? Para actuar, ¿vale? Eso es lo que es el control. Entonces, nosotros tenemos que las cosas funcionan y que efectivamente tenemos con esas alertas que nos pueden avisar si alguno se puede funcionar, Pero eso es lo que hacemos de nosotros, equipos. Nosotros validamos eso y lo que hacemos es aconsejar o decir aquellas cosas que no están adecuadas para que me van fortaleciendo y evitando luego esos problemas. ¿Vale? Entonces, digamos que somos como un equipo, adicionando una capa adicional a los otros trabajos aplicados. de hecho, es un poco la filosofía. Y fíjate que nos está pasando con todos los tipos, personas más nuevos, ¿no? Están haciendo cosas pues en... 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 en temas que dice, por ejemplo, que trabajamos mucho con ellos. O sea, que no es muy seguro lo que tú te estás comentando. Claro, y sus cosas más directas no es toda la vida, como que en el momento estoy mucho más asentado y todas esas colaboraciones. Las ven más como... ya habíamos preguntado de la auditoría, pues está... no sé, es un poco más la filosofía. Sin embargo, todas las personas que están trabajando en todos esos problemas novedosos, es que hasta nos llaman, suele ser curiosos. O sea, que he llamado auditoría antiguamente, curiosamente, y nos piden es, oye, tengo un nuevo proyecto que tengo que sacar, me invito a regresarlo, por favor. Entonces, entonces, pues, ves a lo que tú sabes, mira, hay que hacer muchas factores de trabajo, pero puede ser que llegamos a estar cuando puestas y este punto que tiene sentido a veces que llaman para que vayas a revisar y ayudarles a corregir consecuentes el salido del problema entonces, es decir, haces un número de tratamientos que hemos escuchado ahora a vosotrosotros. De hecho, en algunos perfiles de DevOps yo ahora estoy en un sitio o sea, hay muchas formas muy diferentes y lo bueno es que cuando estás en el perfil este de Go a veces llegan muchos proyectos diferentes y te das consejos y te vas explicando de uno a otro que bueno, aquí dice tal, lo que están haciendo y tal, y la verdad es que si haces una especie de otro conductor que está bien y yo creo que como deterioro, puedes hacer algo, como parecido a la nueva, entonces esto se explica que están haciendo todo. Sí, yo le he pasado un poco eso, porque hablábamos más distinto de unas a otras, o incluso al final, aunque sea todo muy moderno, muy novedoso, no tiene problema, no te recortas el negocio en la periodo de mi vida, pero es que bueno, la mayoría de los negocios estáis absolutamente fuera de ese negocio, no lo conocéis, no os gusta, incluso lo tenéis, odio, les gusta, siempre os lo atresidáis, llegáis, tenéis que trabajar ahí, y el primer problema es que hacéis absolutamente partido de su parte de esa parte, y hay veces absolutamente partido es que la organización, la organización es súper compleja, o sea, las cosas que no son, no se ponen, pero es pequeñita, son reacciones muy grandes, con lo cual también es conmigo a poder ser en la organización, entonces lo que estamos haciendo en muchos lados es eso, que ayudamos a un grupo de vista de negocio, de esas cosas, de encontrar esto, de encontrar esto, de encontrar esto otro, que para nosotros muchas veces son cosas así como de párrafos, ¿no? de personal, como soy yo de ahora, ¿vale? de jardín, pues somos así, pero los estudiantes ya han llegado hace 15 años, pero claro, ya que hay gente de fuera del negocio, y pues somos ellos uno de los dos, entonces en el sentido, nos apoyamos, y también en momentos y son los conductores, de cómo es la organización, por decir, está relacionado, con la organización, 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 es que estos son los dos personas que nos vieron antes ... porque sí que abortamos mucho más que otros cosas y a qué es la unless area ¿Alguien quiere preguntar algo más? Es como un área de metodología ¿No? ¿Vais hacia la competición? ¿Hay recomendaciones metodológicas también? Sí ¿De herramientas? ¿De cómo hay que hacer estas cosas? Sí, vamos a hacer unas recomendaciones de todo tipo De hecho, vamos a hacer la estrategia hasta la implementación ¿Vale? Absolutamente, todos los autores Si tenemos cosas que es necesario corregir Pues ahí conectamos Entonces, no tenemos ningún tipo de límite Que tengamos que irnos pasar O sea, podemos opinar de cualquier cosa Que estén cremos Claro, lo que vais pasando en el mundo Digamos, si Me hacías que ¿Cuántos años que habéis trabajado en esta parte? Ya habéis tecnificado, ¿no? Y habéis perfiles A lo que hay que hacer Claro, o sea, digamos Cuando habéis trabajado en sistemas Siempre habéis sido técnicos O sea, cuando yo digo Cuando habéis trabajado en sistemas Lo que habéis trabajado en los técnicos Pues tú imagínate O sea, cuando yo llegué conmigo Cuando yo llegué conmigo en el 99 Hace casi 10 años Por supuesto, es que de todo esto No se hacía nada Entonces, lo técnico que yo era Pues haría de algo difícil Digamos, que van a andar reciclando O dejan de serlo Entonces Eh... Digamos que siempre habéis sido técnicos Pero antes que te busquéis evolucionando En nuestra experiencia En los expertise Para que no se hacía Entonces Pues hay veces que te vas reciclando tú mismo Que eso también siempre nos va a reciclando a nosotros Pero además es un poco lo que tenemos que hacer Incorporar talento Que ya viene con ese conocimiento Y con ese conocimiento Y con experiencia Pero nosotros no reciclamos Pero no reciclamos Pero no reciclamos a nivel teórico Digamos que esa experiencia No la estamos cumpliendo Y el utilizar la experiencia Pues de Visual Basic Cuando estudió un tema más O no hablamos del Forte Y de Pasadores Y de la facultad Claro, ¿vale? Pero Pero digamos que ya Esto otro no tiene ni la experiencia Entonces al final que pasa Que la gente que se ha tenido estudiante En todo esos temas Aunque tú los conozcas En un elemento único Es muy valioso Porque eso es lo que realmente tiene Y dentro del laboratorio Generalmente Para nosotros Para tener experiencia Por ejemplo En temas de DevOps Vamos a asistir A los mismos cursos de DevOps Que Que A los que Que se han montado Para los ingenieros de recuperación La parte de De sistemas de operaciones Como de desarrollo ¿Por qué? Porque necesitamos Tener ese mismo conocimiento ¿No? Pero también nos interesa Tener conocimiento De gente de fuera Para poder desafiar Cómo se están haciendo Las cosas en el gobierno Esa es la La ganancia de administrar Las dos Alguien que se venga de fuera Con una experiencia distinta Y cómo estamos haciendo Nosotros las cosas en el gobierno No 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 Yo me estoy pensando En la cosa De O sea Todos cuando Teneis un proyecto Intentáis Valeráis unos criterios Y Lo Lo Formuláis en un documento Que tiene que cumplir Que ese proyecto Tiene que cumplir Los criterios vuestros Y Si no lo cumple Proponéis recomendaciones ¿Entiendes? Para que ese proyecto Ese proyecto Digamos Evolucione Para tener los criterios Que Digamos Que Funda Los criterios de valor Vale Sí Más o menos Sí Más o menos Salvo Entre los monstruos Y son bastante fe No, me refiero Claro Eh Desde este Pues digamos La excelencia Que habéis dicho En la Digamos El control O sea Teneis Que esa Que esa Que esa Que el proyecto A ver si Que si Que es Eh En la ingeniería que el entorno de desarrollo de la aplicación se confundirá como Kik Nosotros vamos a ver que esto es así O sea, el criterio no es nuestro El criterio es... Sí, no, o sea, que realmente nos vamos a ver que esto es así Siempre y cuando estemos de acuerdo con la ingeniería es que no es así La serie de definiría es que va a tener una barbaridad lo que debemos seguir, la serie de definiría porque la serie de definiría es que no tiene sentido ni tiene sentido con toda esta serie de argumentos que entreguemos con un patrón en la ingeniería en ese sentido es en el que no son criterios como cerrados nuestros o escándales y nos puede convencer al final de que oye, interpretada a vosotros y nos dice ah, pues ahora tiene razón, en ese sentido que sea en un Kik entonces la pregunta vamos a mirar que sea en un Kik pero digamos que no es como que nos dan una serie de normas que en un Kik ya se suman con la prensa que se cumple Entonces, que son las normas, que existen que son las normas, que se habla con todas esas normas estamos de acuerdo, estamos convencidos de que son las normas que van a ayudar a que las cosas funcionen bien y entonces nos vamos a ver que las estamos explicando si cuando vamos a ir a un Kik ya tenemos que existen al final y te indagamos los argumentos y nos cuestionamos esas normas nosotros nos lo cuestionamos y podemos acudir a decir, oye, pues aquí hay razón y damos la vuelta y nos va a poner un número de otro a la parte que has establecido las normas para decirle, oye, espérate, esto es lo que se ha dado y se puede terminar por medio de otra vez hacia otro lado de ese plano para que se cambie, ¿vale? entonces, digamos, el postículo de los criterios nuestros dependiendo de ahí que los criterios hay que ser criterios y vemos que se cumplan pero también cuestionamos los criterios o sea, no asumimos unos criterios que sí y ya está, ¿vale? si el criterio tiene sentido, o no, o si, si, no, o si, si, no, o si, no, o si, ¿vale? o sea, hay muchas veces que nuestras recomendaciones más fuertes el sentido y esta norma ha dejado de tener sentido, o no ha tenido nunca ¿vale? porque a veces es, oye, la norma directa del sentido, una de nosotros a final no tiene que terminarla porque, si están produciendo esos problemas se pueden producir estos problemas digamos que ese es nuestro primer ejercicio es entender y hacer lo que y una vez que hemos entendido el miedo, al final sí que tal, que tenemos un patraco, un poquito que se nos ayuda a decir, oye, ¿sabes que he entendido esto? veo que los problemas pueden venirme por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y a partir de ahí, pues nos enseñan una serie de pruebas para ver si esos problemas que están haciendo no pueden existir, se están produciendo, no se están produciendo, se están produciendo si tenemos algún impacto relevante que tenemos que corregir, porque puede generar un tipo de problema digamos que creemos ese tipo de cosas y todo eso lo vamos haciendo en el dialogando con las áreas, ¿vale? sabemos lo que vamos a hacer, más sabemos los resultados que nos estamos obteniendo, vamos discutiendo muy bien los resultados, pero como os he dicho que no somos expertos en todo, y lo sabe más que nosotros pues a veces que vamos a discutir los resultados que no son correctos, porque nos hemos tenido en cuenta una variable importante de diversidad por lo cual hay que hacer nuestro trabajo en ese diálogo, hasta que ya llegamos a algo porque efectivamente es lo que es, ¿no? ahí sí nos ha quedado todas identificadas después de todas las áreas, estamos todos de acuerdo de que no se nos ha quedado nada por el camino y que ese es el resultado del trabajo y una vez que ya tenemos eso, que ellos lo conocen es cuando seguimos un papel que tenemos que escribir y motivos, en el que ya ponemos esas conclusiones del trabajo las recomendaciones pertinentes y ya está les damosles un poco a la forma de trabajo que tenemos que nos han quedado en cuenta digamos que nos estamos tienen que hacer que tenemos que hacer